La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de la liquidación judicial de la Sociedad Navelena, la empresa encargada de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. La decisión se dio a solicitud de la Delegatura de Inspección y Vilancia y Control, en atención a que se han advertido circunstancias que justifican, al evaluar mayor detalle, la situación administrativa, económica, jurídica y contable de esta sociedad. De acuerdo con la Superintendencia, los reportes muestran que la sociedad se encuentra en una situación crítica, teniendo en cuenta que presenta obligaciones vencidas a más de 90 días que superan el 10% del pasivo social. Por los demás, la sociedad ha quedado imposibilitada para desarrollar su objetivo social. Es de advertir que la información reportada por la compañía es preliminar y debe ser verificada, puesto que los estados financieros de los últimos ejercicios no han sido aún dictaminados por el revisor fiscal. A partir de la decisión tomada por la Superintendencia de Sociedades, Nabelena SAS, conserva su capacidad jurídica únicamente para adelantar los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio.